Hola Vicente, buenas tardes, Luis de la Cruz de Arioas. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Qué lectura hacemos de una mejoría en el juego? Pero no tanto así en los puntos, sobre todo jugando en casa. Bueno, yo creo que por un lado fue importante porque yo creo que todos fuimos conscientes de que hay esperanza, que hay luz, que el equipo estuvo bien. Y por otro lado, pues un poco te quedas con eso, que bueno, que estando bien y siendo superior no fuimos capaces de ganar el partido y ahora lo que nos hacen falta son las victorias. Es verdad que es importante también las sensaciones, pero bueno, los puntos al final es lo que nos está haciendo falta. Bueno, y a nivel particular, ¿cuánto te hacía falta un partido como el del otro día? Sí, bien, la verdad que me encontré bien y ya tenía ganas de jugar un partido así completo y que también fuera buena actuación del grupo. Y bueno, estoy contento porque no es fácil estar fuera, sobre todo cuando vas perdiendo y ves que el equipo no está bien y no tienes oportunidades. Pasan muchas cosas por la cabeza, pero al final lo que tiene que hacer uno es, creo que es eso, que entrenar, estar en silencio trabajando y esperando la oportunidad para cuando llegue intentar aprovecharla. Todo este camino ha sido duro, digo, con más o menos oportunidades, pero sobre todo cuando uno las tiene y que no salgan las cosas empieza a pesar. Hombre, es duro por eso. Además, este año prácticamente no había jugado casi nada. Es cierto que hubo dos o tres partidos que me encontré bien, pero bueno, el día en Lumancia pues todo se eclisa porque te empatan en dos acciones al final de un partido que tienes que haber ganado y algo prácticamente no volví a jugar y por ahí uno se siente mal, sobre todo porque piensan que el equipo está mal y que no tienen las oportunidades, igual que tampoco estás dando el nivel en los entrenos en cuanto a rendimiento para poder reclamar un sitio. Yo he vivido situaciones parecidas en otros momentos de mi carrera y sabía que con trabajo y con esfuerzo todo llega y luego es cuestión de aprovechar la situación. Sí, buenos días. Soy Eugenio Cabas de La Opinión. Te veíamos el otro día casi en el minuto 90 hacer un esfuerzo en defensa con una carrera de 40-50 metros para una recuperación. ¿Te sorprendió después de tanto tiempo sin jugar que acabaras el partido, entre comillas, a un nivel físico bueno, aunque estabais todos reventados por el esfuerzo también de la primera parte y demás, pero físicamente te sorprendiste a ti mismo de aguantar a ese nivel? No, no me sorprendió porque, como digo, yo he trabajado mucho. Aparte de lo que hago aquí, siempre le pido trabajo a los preparados de físico porque era consciente que el déficit de minutos, el ritmo de competición es difícil simularlo en los entrenos. Siempre le pedía algo más, siempre estaba solicitando más entrenos y así lo estaba haciendo y sabía que cuando llegara ese momento tenía que estar preparado y ese trabajo que llevaba detrás en cuanto a lo físico no me sorprendió el estar bien porque eso es lo que habíamos intentado conseguir, el trabajar mucho para cuando llegara la oportunidad estar preparado para poder disputar los 90 minutos. Tardó el nuevo míster en hacer un giro a nivel de sistema y demás, en hacer un cambio, pero sí que el otro día varios futbolistas os encontrasteis mejor con ese dibujo. Lo normal es darle continuidad. Bueno, supongo, no sé. Al final cambian los partidos, cambian los escenarios. Yo creo que lo más normal puede ser seguir más o menos en la misma dinámica porque, como te decía, yo creo que todos vimos esperanza. El público también yo creo que casi lo vio y nos despidió con aplausos porque yo creo que, por lo menos más allá de los resultados, vimos que el equipo todavía puede dar un poco más a partir de aquí. Bueno, lo más normal es que el equipo continúe en esta línea. Ahora viene la salida a Lugo. En otra situación, sumar fuera de casa siempre es positivo, pero es que tenéis la obligación de sumar de tres en tres ya. ¿Cómo encaráis ese partido con la obligación de ganar de todas las semanas? Ya llevamos un tiempo así. Tenemos que ganar y muchas veces quizás llegamos con el planteamiento de ganar como sea y ahora vamos con el planteamiento de ganar con nuestras ideas y como lo hicimos el último día. Yo creo que por ahí salimos más reforzados, va uno más positivo, va con más argumentos a lograr una victoria. No se agarra tanto del corazón, sino del nivel futbolístico y táctico que mostramos el otro día. Sí, Vicente Osca Martínez de Radiomarca. Tú has vivido derbis con otro perfil de comportamiento de aficiones, como es el caso de Las Farmas contra el Tenerife. Aquí en Galicia está el derbi contra el Celta. ¿Cómo se encara desde el vestuario un partido que en teoría es un derbi ante el Lugo, pero que no hay esa rivalidad? Nosotros creo que no nos planteamos ni siquiera el tema derbi. Nos planteamos que es un partido para nosotros vital, que cada vez se van agotando las posibilidades y es duro hablar así en noviembre o a principios de diciembre que las posibilidades se van agotando y así que lo vemos como una finalísima. Cambia el escenario, cambia el equipo, pero el trabajo nuestro tiene que ser muy parecido al otro día y manteniendo la portería cero como el otro día y siendo yo creo que mandando en el partido, jugando lo que queremos nosotros, los más normales que vayan llegando a la victoria. Y en el aspecto personal, no sé si notas que hay algún tipo de presión extra sobre Vicente Gómez. Es decir, cuando Vicente lo hace bien parece lo normal y cuando lo hace mal parece que hay como si quitar la licencia o algo así. No, 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 la verdad que no. Yo, si la gente me exige es porque saben que puedo dar más y yo también soy el primero que me exijo, yo soy muy crítico conmigo. Aquí lo he dicho alguna vez, cuando no he estado mal lo he reconocido y no me hago daño excesivamente. Yo sé muy bien los contextos del momento en que nos encontramos nosotros y lo normal es que la gente me exija como a todos. Es una situación en la que el Deport va último, un equipo importante. Es normal que la gente no esté contenta con el rendimiento de los jugadores. Más allá de eso, no me hago sangre y sé que si yo estoy bien lo más normal es que hagan partidos como el otro día. Vicente, Adrián Cández de la cadena SER. El otro día precisamente tú, bueno, se te vio mucho más cómodo con ese dibujo, el equipo en general estuvo más seguro. ¿Dentro del vestuario os sorprende o habéis hablado de por qué esto no llegó antes? ¿Lo habéis comentado semanas anteriores de que quizás sabías que tocar esta tecla? Más de que el dibujo hablamos de nosotros, que somos un equipo que entrena de lunes a sábado de una forma, ves actitudes buenas, no sé, todo muy bien y no te explicas cómo el domingo todo sale al revés. Todo lo que haces durante la semana no eres capaz de repetirlo el día del partido. Hablamos mucho más de eso que temas tácticos. Yo creo que el otro día, de las primeras veces o sobre todo de los partidos más recientes, que el equipo se pareció más a lo que hacemos en el día a día y a los buenos jugadores que tenemos en el equipo. Y otra cosa, ¿entiendes que también es un problema que si jugáis mal perdéis, pero si jugáis bien tampoco ganáis, que no hay manera, que está esto agafado? Bueno, un poco la sensación, sobre todo el último día, de que aparte de jugar bien, a lo mejor es un juego más vistoso. Yo creo que fuimos dueños del partido. Es cierto que no se generaron numerosas ocasiones, pero sí tuvimos dos, tres muy claras, más dos, tres situaciones que con un poco de claridad hubiésemos hecho ocasión de gol. Pero claro, te vas con la sensación de que tú mandas en el partido, juegas lo que quieres y no ganas. Es complicado, pero bueno, tras venir de un tiempo en que no estábamos bien, esa sensación yo creo que ha liberado el vestuario y quizás ha saltado un clic en la cabeza. Es decir, bueno, no somos tan malos, ¿sabes? Sabemos que si estamos en este nivel de activación, en este nivel de actitud, en cuanto a querer la pelota y también salir a disfrutar un poco del fútbol, la cosa va a cambiar seguro más pronto que tarde. Leticia Chas, Cadena Cope, sobre todo por esa sensación que puede haber dado el partido anterior al Corcón, ¿qué grado de importancia le das a que la victoria llegue ya ante el lugo? Me refiero, ¿por qué ha habido una mejoría y para que se mantenga esa buena línea? Es importantísimo, ¿no? Yo creo que incluso más que con el tema de seguir las buenas sensaciones, porque al final de sensaciones uno no vive, igual nos ayuda a liberar un poco la mente y a estar más confiados en nosotros, a confiar sobre todo en el de al lado, que en situaciones así uno, el ser humano siempre no se excusa un poco en que la culpa no es de uno, sino siempre mirar de al lado, pues el estar más unidos y al final también es clave en ganar, porque, como digo, las situaciones o las jornadas van pasando y si no va ganando, se va complicando todo mucho más y los rivales sí que van ganando. Y comentabas ahora también lo de disfrutar del fútbol, disfrutar un poco en el terreno del juego, ¿hasta ahora quizás ha sido mucho más sufrimiento la sensación? Es que es complicado, ¿no? Nosotros lo pasamos mal porque nadie de esta plantilla viene aquí a vivir esta situación. Yo creo que para mucha gente o para todos los que estamos en esta sala nos dicen al principio de liga que íbamos a estar en esta situación y nadie lo cree. Entonces cuando uno vive una situación en la que en principio no está preparado para vivirla es complicado darle la vuelta. Yo creo que por ahí yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay que darle la vuelta, la forma que sea, porque si no esto se nos va de las manos, ¿no? Vale, chicos, muy bien.